muy buena qué tal estáis bienvenido a mi canal vamos a seguir con el capítulo número 10 creo no número 10 sí señor está la llama que lo ponía había que escaparse de aquí esto que es ah vale el pinganillo que no me lo había puesto ya porque mi puerta está cerrada por fuera porque puede que drags se haya unido a la iglesia y lo sé es una movida está hecho un lío y es posible que nos haya hecho aterrizar en la sacrosanto para reunirse con la matriarca pero como dice la canción creo que tengo una idea así no veo la llama a ver ha comido media ha comido media media nave que bueno me va a tener bloqueadas puertas joder drags la que ha liado chaval venga abrimos todo vamos al día es mi hija tarado no podemos abandonar a drags sigue siendo drags y quiero decir ahora está con ellos lo sé pero tenemos que dar con él y sacarlo del lado oscuro insinúas que secuestremos a drags el destructor énfasis en destructor hemos llegado muy lejos y visto demasiados horrores como para abandonar a un amigo drags es nuestro colega esa cosa ya no es es nuestro amigo no quiero ponerme en plan chungo me estás apuntando con tus pistolitas todavía no no de momento pero quiero que sepáis que no voy de farol no nos vamos a ir vaya la leche me encanta porque lo que tiene en la perilla es un gurú me he dado cuenta hace mucho tiempo pero ahora se ve mejor joder vámonos no yo soy gurú let's go puedo mejorar algo no tengo no tengo los mil puntos no 800 tío podría mejorar los tíos velocidad de regeneración de escudo aumenta los puntos de salud voy a esperar lo he llamado para nada y dice porque juega así conmigo vamos a guardar hasta que tengamos los mil puntillos vale que quiero mejorar la salud para sobre todo para el final del para el boss final no aquí no sabes dónde estamos en una puñetera la cuna cuántas veces os lo tengo que decir no te gusta el agua oye que yo no he aterrizado aquí sino drags que cosa tan asquerosa será posible como odio el pelo mojado jajajaja se va a ahogar loco odio el agua odio mojarme y odio que no me pones vale vámonos actualización del objetivo encuentra drags venga vámonos lamentis lémites de espacios kri no están grillados son exiliados pacifistas pacifistas mejor me lo pones que los viste en sapiencial exiliados de donde de hala huyeron de la persecución de los kri dime que no vamos a cruzar un océano solo una porción de él mientras no te caigas no te mojarás así y como sabemos que drags no se ha caído no te rayes roque si pasa algo gamora saltará a por ti ¿tú crees? sí porque somos un equipo y gamora es la más resuelta prefiero ahogarme deberíamos pensar algo para cuando encontremos a drag ¡pocorio! ¡pocorio! sabandija mentirosa ¿dónde está? ¡y la mafiarca! ¡eh, eh, eh! ¡suéltalo! ¡yo soy tú! ¡Rax! ¡colega! ¡cálmate! ¡no! ¡me llamó ella para inventar lo que perdí! ¡roquete! ¡échame un cable! ¡ah! ¡jajaja! mordiendo directamente toca pelear mantis le leerá los movimientos que va a hacer ¡uh! ¡ah, coño! saca del brazo como una mantis la... ¡qué bueno! ¡joder! ¡hostia, chaval! ¡he flipado! ¡he flipado, eh! mantis ¿cómo has...? ¿qué? ¿ah, eso? la Isao me enseñó el arte de golpear en el mismo sitio varias veces ¿o fue Onfad quien me enseñó? tranquilo el gruñón verde está bien más o menos ¿qué hacemos aquí mantis? le dije que viniera en sapiencial vi el interior de su mente las mentiras que unen a ver qué iba a hacer pues algo al respecto obviamente shhh tranqui quédate aquí en la oscuridad ¿otra de tus novietas, Quill? ah, no esta vez no vamos la cueva está por aquí ¿la qué? la cueva terrible donde se cruza nuestro oscuro futuro oscuro por ser un misterio no por malo a ver que igual sí pero no peores que los futuros que he visto esos sí que eran malos mucho ni os lo imagináis alguien puede traducir lo que dice yo soy Ruth el caso es o era o ¿cuántos puntos del caso os he explicado? ah, ¿la cueva terrible? sí, eso es el del gran corazón alberga mucho pesar en todos los futuros él es el converso y en algunos lo salvamos aquí aquí estamos donde los cotatis se enraízan a ver que me aclare en una línea temporal tú y yo Peter céntrate ¿qué es un cotati? yo soy Groot gente planta como Groot pero en cutre los cotatis son una raza muy evolucionada y sagrada de seres pacíficos que nos honran con sus poderes meditativos también protegen los secretos de la cueva antigua ¿y pueden desprotegerla un rato? uy no se toman muy en serio su deber con un poco de suerte entraremos apelando a su infinita sabía joder para dentro son capítulos largos pero también hay muchas cinemáticas llevamos casi nueve minutos de cinemáticas es curioso es curioso y seguimos con cinemáticas por supuesto vamos al lío hostia no puedo comer a de eso lo ideal hubiera sido que hubiera podido congelarla no puedo congelar pero tendré que poder pasar ¿no? ¿hay gente ahí? acabo de ver un hippie aquí dentro aquí dentro hay algo a ver si y yo a ver si me deja utilizarlos a los que peludín ya voy a hacerlo eso que es loco ha sido guapo eso porque había que tirar una cosa que tenía al lado pero si también luteaba pues me ayudaba eso ha estado bien eso pensado la primera vez que nos atacó el tigre ese con cara de calamar puñoncito y la segunda vez que nos atacó también mantis deberíamos preocuparnos por esta niebla toca algo una peleilla vale mi habilidad desbloqueada escudo de spartax la decisión está en la de enfrentarse a la entidad de pesadilla cara a cara ha aumentado su confianza ahora puede moverse siendo totalmente invulnerable durante un hombre de periodo de tiempo hostia que bueno nada ya muere muere en breve ya está ah tengo nivel de habilidad mmm oh ah vale ya desbloquean ya desbloquea la siguiente habilidad no no sé por qué tío bueno voy a mejorarlo que me va a dar un trofeo ¿no? ah no directamente me la da me la da contra todos los ataques me la da automáticamente vale estoy a 20 para mejorar una habilidad que quiero mejorar la salud quiero mejorar la salud hostia pensaba que era una roca toca reventarlo ¿no? voy a reventarlo voy a reventarlo bueno no le quita nada nada tío vale ese se muere ya vale vale lo he roto ya hay otro hay what the fuck son tres me voy a reventar me van a reventar de ellos a mí mejor dicho solo será un cortecito enrédalo brother ¿cuántos bichos de estos viven en la cueva sagrada? no te quejes tanto what the fuck que falso tío hostia que falso chaval quita media vida quita media vida loco que fucking falso tío Son dos, no, que no son dos En cuanto matamos a una aparece a otro, ¿vale? Hay que tener cuidado Guau, es de loco, ¿eh? Eh, 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 pero si te he echado a... Hay otro más, ¿no? Ya Justo a tiempo A lo mejor es que se han emocionado al vernos ¡Uy, no! ¡Qué más! Brut, realicízalo A Drax me encantarían estos tanques con patas ¿Cómo sabes que no son familia? Así nos los gastamos Esto nos pasa por seguir a la señorita Antenas Si tiene nombre Ya está dicho, en breve Mi espada sirve de poco contra estas cosas Nada que una bomba no solucione Está uno Vamos a decidir librarlo ya Vale Nada, he muerto He muerto antes por confiarme He muerto por confiarme Si no me llega a confiar Buah, está eso ahí arriba, tío Claro, es verdad No está Drax Es verdad, tío Por nada, vámonos Esta vez algo interesante, Mantis Muchas cosas Demasiadas Sombras de una civilización que antaño vivió aquí Rostros desolados que pueden divisar los horrores venideros como yo También hay otras sombras ¿Son nuestras o no? Una figura nos observa ahora O... Lo hacía entonces Yo veo piedras Y... Cristales Una estatua que parece una cara Más piedras Me quedo con lo tuyo Y veo algo más Veo a unos amigos Dispuestos a morir por otro amigo Sí, bueno Espero que no lleguemos a eso Yo también estar tío Estar tío Venga, ¿qué hay que hacer? Aquí Vamos a ver, Mantis Me está rayando No entiendo, tío Ahora moverlo Y yo pensaba Mira, hay gente, tío Es que antes he visto gente No estoy loco ¿Qué hago? ¿Qué hago, bro? Ahí hay algo que no me cuadra Ahí hay algo que no me está cuadrando Vale, tiene que ser por aquí Está claro Venga, vamos a explotar eso Y ahora se caerá, imagino Vale, ahí está Grud Ya tengo la mejora, ¿no? Ok Otro hippie Es que no dicen nada ¿Por qué está esto? No estamos perdidos, Peludín Al menos Por fin El rostro de las mil mentiras Creo Nos ayudará a salvar a Drax Intenta evitar Hay otro nota ahí, tío Debemos buscar algo más allá del rostro De las mentiras Tiene que haber No todo se puede solucionar con bombas Es muy buena esa habilidad, eh, tío Esa habilidad es muy buena Hay que ir por aquí What the fuck? Es que no entiendo Algunas veces nos hacen paso Otras veces Joder, mantis como raya, eh Va a entrar Y se va a liar Ahora otro combo chungo o algo Imagino No ¿Qué hace, tío? Si va como marcha forzada Va a romper el El puente Ha hecho un falto Que quizás cuando ocurren estas cosas Haya Un comando de controles En plan Pulsa la X Pulsa cuadrado Ya está Hidrax ¿Dónde está la marciarca? Esta es en la que fracaso Ja, ja Queremos ayudarte Joder, mantis como raya Ven conmigo Ven con mami Vámonos Bien tour ganado Disparo Disparo eólico Qué bueno, ¿verdad? Ahí hay algo, tío ¿Eso qué es? Vale Disparo eólico Atrae No puede ser Pensaba que no iba a volver a ver A esos guiris Yo esperaba No hacerlo Rocket Hacen lo tuyo No quiero volver a ver A un chinauri En mi vida Nunca desperdicies Una oportunidad Y ahí está Drax Sin hacer ni el huevo En algunas líneas Nos encontramos Con unos ojitos Altones muy monos ¿Sabes a quiénes me refiero? ¿No? ¿Es tardío? Sí A quiénes te refieres Sí Lo que no sé Es qué narices pintan aquí Pues pregúntaselo La leche ¿Qué es esto? La peor línea temporal Necesito un respiro ¡Qué desposibilidades! ¡Son para el suyo! Nada, tú tienes ya que está de medio ocho Lo que dice no Vale Es que infierno se cobre su venganza Se ha muerto Tío Al caer de la altura ¡Es simplemente tolamos con la sub fina! ¡Tú ya no! ¿Qué haces? ¡Dú ya no! ¡Eh! ¡Has visto aquí! ¿Vos habéis dado cuenta de que es el monstruo que he mencionado? ¿Y qué quieres? ¿Un caramelo o algo? ¡Dispararle al plan no funciona! ¡Hay que destrozar los puestos de dentro! ¡Hazad del plan! ¡Eh! ¡Te van a dejar como un sobrador! Alice Ah no, que se verá, joder Qué locura tío, me encantan las peleas, son muy buenas Tengo hacer piña pero ahora mismo no lo voy a hacer Ahora con qué narices nos vamos a encontrar Prefiero no descubrirlo Buah Cárgatelo, Rocket Vamos por buen camino, estoy segura Encantado de escucharte Es increíble que la promesa haya doblegado a tantos Y a uno de los nuestros What the fuck tío Me hace mucho daño, tengo que mejorar Tengo que mejorar la salud ya eh Me hace mucho daño la altura que estamos Tengo que mejorar la Tengo que mejorar la salud Sí, sí, lo próximo que haga Lo próximo que haga tío Y me voy a dejar ya de Y me voy a dejar ya de viento tío Porque viento no me interesa No, no perdí bien Mantis dice que la pura de la promesa está aquí Tiene sentido que la iglesia no quiera que nadie la encuentre Vamos por buen camino, estoy segura Vuelta al tajo Es increíble que la promesa haya doblegado a tantos Y a uno de los nuestros Vale, voy a matar a este Voy a matar a los de arriba también Y ahora con que narices nos vamos a encontrar Prefiero no descubrirlo Por una vez Y yo voy a tirar ya la piña Porque si no Voy a necesitar hacer piña tío, sí o sí Vamos al de la izquierda ¿Qué parecen tan terribles? Lo que digo es que no me echo atrás Sé que vosotros tampoco ¿Quién está conmigo? ¿En serio, Peter? ¡Qué estupendo! ¡Cuidadín, Rocket! Hay alguien que no nos oye ¡Qué hora! ¡Ah, sí! ¡Pero aún no nos habéis conocido! Nada, esta vez sí Menos mal que hemos tirado la cerpiña Se tiene que morir ya ¡Vaya, hombre! Tiene que morirse ya Vale Tiene que morirse ya Vale Tiene que morirse ya Ya está ¿Cuántos quedan? Bueno, que vengan ya de diferentes Que vengan ya de diferentes Habilidades Ya es complicado, eh Que tengas que cambiar de hielo a rayo Uf, complicado, tío Vale, tengo puntos de habilidad Mira, tengo atuendos también, tío Voy a cambiar los atuendos Ah, gracias Un trofeito Tengo más atuendos Y este es muy guapo, eh Están guapos los atuendos, tío Vamos a ver las habilidades Venga, mora Equilibrio dinámico Ok Imagino que cuando tengan todos el 2 Cuando tengamos todos el 3 También nos darán otro trofeo Miebla y favor ¿A dónde llega la cueva esta? Según la leyenda El planeta está a hueco Sí, hay gente, tío Creo que quieren hacer borrón y cuenta nueva, Quill Oh, igual puedo ayudar Creo que hablo así de broma Bien, picante Esquiva esto Bien, entido Vale Lo acerco y le hago el melee Estamos en su territorio Es en plan Es en plan como si las aturdieras Espero que no sea mala idea Disparar a estos pisos, Mantis Un poco tarde para esa pregunta Vamos a reventar a uno aunque sea Esa habilidad revienta Aunque me está reventando a mí también ¿No se muere este o qué? Vete ya, hijo No Vale Yo creo que ya se mueren ya Vamos a acabar con este y ahora voy a por el otro Ya está Bumba Vámonos Yo creo que ya se como dicen matar O como lo gruñen más bien No parece que la niebla moleste a estas cosas gigantescas Igual tienen las neuronas suficientes para no meterse en ellas No como otros Yo soy Groot Yo soy Groot Vamos al lío Uf, aquí tiene peleita grande, ¿no? Sí O no Y un cuerno Ni de coña No creo que moje tanto Un 5 sobre 10 No pienso atravesar un condenado monzón Igual podemos usar esas plantas para desviar el agua Somos un equipo Algo se nos ocurrirá De verdad vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax Vea, lo salváis a él y yo me ahogo Vamos a romper esto A ver, pero con esas pedazo hojas podríamos hacer un rique Sí Es una planta normal, no una planta tipo tú Y tampoco tenemos alternativa No hay que ir haciéndole No hay que ir haciéndole No hay que ir haciéndole Vale, no se muere pero tengo que ir más cerca Aquí de cerca sí ¿Te acuerdas de lo que pasó la última vez? A ver, a ver No sé qué ibais a hacer sin mí Ya, claro ¿De dónde íbamos a sacar otra? Tené tal poderoso estarlo ¿Has dicho algo? Ah, no Diana ¿Tienes bien? Vale, ¿qué queda? Queda por aquel lado, ¿no? Ah, fijo que se sabe algún cuento de hadas catatiano sobre nuestra situación actual Como el equivalente catatiano de Jack y las habichuelas mágicas Vale, aquí de aquel lado, sí Seguro Pero aquí yo no sé cómo me engancho, tío ¿Qué hace una planta tan grande aquí abajo? Los monjes la llaman buros Concede la luz y la vida Yo con quien nos refugia me conformo ¿Puedo pasar? Ah, joder Pensaba que no me iban a dejar pasar, tío Vamos a empezar ahora Brut ¿Crees que podrías cruzar? Yo estoy cruz Dice que no No sin mí Menos mal que le importo a alguien Hay líneas temporales en las que Peludín mueve montañas por ti En esta, tú debes bloquear un océano por él ¿Océano? ¿Para él? Sí Brut ¿Crees que podrías cruzar? Yo estoy cruz No va a poder A ver Vamos aquí Hay líneas temporales en las que Peludín mueve montañas por ti En esta, tú debes bloquear un océano por él Vamos a ver si levanta eso Y lo rompo arriba No se va a ir de aquí sin mí No es eso, solo quiero que me eche una rama No soy Vale, entonces sí Si salto puedes pillarme, ¿verdad? Ya lo descubriremos Me estás quitando las ganas Vale Eso ha roto también ya Yo creo que ya esto está listo, esta zona Vale, que queda aquí Aquí arriba Que pena que no tengas estas preciosidades Ya tiene que estar listo, eh Buen tiro, Peter Vaya, gracias Y aquí hay algo Estaba claro Pero aquí hay que hacer algo, tío ¿Qué vas a ver dónde comprar a bichuelas mágicas? Hay cornoques Brut, ¿crees que podrías cruzar? Mover la planta para desviar la cascada, tío Pero es que ya no... Ya no... Menos mal que le importo a alguien Hay líneas temporales en las que Peludín mueve montañas por ti En esta, tú debes bloquear un océano por él ¿Un océano? ¿Para él? Sí No sé qué tengo que hacer, tío Tranquilo, gruñón verde Se las apañarán No lo sé, tío, cómo no muevo ¿Qué opinas, Rocket? Tan malo No me parece Traducción A Rocket no A Rocket no le mola mojarse Es una cueva aterradora Lo más probable Pero cómo muevo esas dos, tío No lo sé Pero no tanto como la aversión que siente el Peludín al mojarse Nunca subestimes los miedos más profundos, querido Sobre todo cuando no sabes qué les ha provocado Mira la brújula Sí, yo lo sé, tío Que ahí tiene que ver algo, pero Joder, pues eso estaba haciendo, tío Y no me lo estaba marcando Eso estaba haciendo y no me lo estaba marcando, tío Absurdo Eso he hecho antes, tío Venga, abre Te digo, un Rocket seco es un Rocket feliz Este eres tú, feliz Uy, sí Tendríais que ver algunas de las versiones Qué coraje, tío Mira que lo he hecho, eh ¿Te suena este pasillo tan apretujado, Mantis? Tiene que haber algún voz grande o algo, tío No entiendo What the fuck? No 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 Qué bueno, tío Y con esa skin roja es muy guapo, ¿eh? Ah, claro Eso es Lo que nos dices en la oscuridad Es muy importante No, eso nada Chitón Estás entre aquí, Rocket No es nada, ¿estamos? Es que... En el laboratorio experimentaban conmigo en depósitos de agua Y lo odiaba con toda mi alma Muy guapo, ¿eh? Es espectacular, tío Muy guapo, ¿eh? Es espectacular, tío Otra vez pelea A ver si terminamos ya este capítulo Hay que... Pero no son los kilimemos esos Son los ojos rarunos de la zona de cuarentena Yo oigo secuaces infernales, fijo Entonces estás sorda como una tapia, son los ojos No lo sé Estoy con Gamora Ya sabemos que los matones de infierno nos han seguido hasta aquí Anda, mira, secuaces infernales Sé lo que he oído Pues para ser secuaces... ¡Que se sabe, Robin! Haz lo tuyo, Gamora Vale Rapidito Joder, que rápido, tío Poquita cosa, ¿eh? Poquita cosa, muy, muy rápido Otra vez Son como oleaditas Con esta niebla todo parece igual Pero suena muy distinto Son los planes de Segnar Eso explica lo del primo de Muñoncito No, es el cuerpo Nova Oigo voces Tanto te cuesta diferenciar a los monstruos de las personas Gamora tiene razón Como cuando me puse el casco aquel en la base de Nova Os falta un tornillo vale lo que yo digo que oigo es lo que me sacan por ahí es como alucinaciones es como alucinaciones es lo mismo de antes voy a elegir la izquierda no lo entiendo es lo mismo tío, otra vez no te pongas en plan chulito vale, lluvia de balas perfecto trofeito habrá que matar habrá que matar con diferentes habilidades a los personajes y eso es lo que nos dan los diferentes trofeos no sé qué está pasando tío no sé qué está pasando tío, me está rayando eso tío o estamos haciendo malas elecciones o algo algo no cuadra tío no podemos seguir así y qué hacemos entonces ignorarlo esto va mal no puede ser real pues los manforros sí que lo parecían es la niebla solo son sonidos es pura coincidencia que suenen como todos los mendrugos que nos han intentado liquidar últimamente son chitauri no hay duda acertamos porque es obligatorio tío siempre en la derecha tío, no sé qué pasa algo no va bien ahora me voy a quedar callado algo no me está cuadrando tío estamos en un bucle ahora me voy a quedar callado me voy a quedar callado no es lógico tío me está rayando ahora no viene nadie como me he quedado callado no viene nadie o cómo va el rollo no entiendo nada tío se ha bugeado porque me he quedado callado no entiendo nada tío ¿en serio se me ha bugeado? se me ha bugeado por quedarme callado tío no puede ser tío se me ha bugeado por quedarme callado tío surrealista tío surrealista de verdad vaya fallos está teniendo el juego tío voy a quedar callado de nuevo a ver qué pasa siempre está aquí siempre hasta aquí ¿qué narices significa? pero sí secuaces infernales pero no son los kilimemos esos son los ocorrarunos de la zona de cuarentena yo oigo secuaces infernales tío tú a mí no me shh este tío tiene razón ¿razón con qué? hombre claro tío había que quedarse callado eso es lo que he hecho antes tío si tú piensas y dices lo que quieres es lo que te saca tío efectivamente tío te salía claro tío pero se ha quedado bugeado por eso he tenido que cargar el punto de control hostia iba a saltar neblinoso puede hacer que aparezcan cosas malas igual al revés también funciona en plan si todos decimos cura drag puede que ya tengamos lo que buscábamos ojalá es algo cura drag jaja pero una vez que se pone tacante y es ahora vámonos vale una última vez no es la última no pasa nada mmm uff aquí ya sí hay una carilla y tal aquí ya puede que haya algo definitivamente algo boss ¿no? los pelos que mal hechos están tío se les ven los pelos en plan no tienen idea de dónde estamos ni de adónde vamos no saben qué estamos buscando mantis caliente o frío el ambiente es una locura y ella está fatal no es de ella de nosotros es de quienes estoy muy orgulloso nunca nos habíamos esforzado ahora sí viene el boss final creo esta es en la que los arengas pensad en quiénes éramos cuando empezamos tú eras un pirata sin blanca que corría menos que un árbol exacto y tú también eras del mundo sin blanca como yo depravado egocéntrico siempre robando cada unidad bar contrato o banco aún me gustan esas cosas como a mí pero no estamos aquí por ninguna de ellas van a ir saliendo copias nuestras tío si cada vez que nombramos a uno van saliendo van saliendo una sombra de lo que pedimos para cazar peñas para vengarte de formas que imagino que serán muy dolorosas pero a que está bien ayudar a alguien que te importa ah que bien sienta y Groot dice que no hace falta que no no insisto porque todos tenemos algo que aprender de ti nunca te quejas si lo haces no me entero pero estoy prácticamente convencido de que no siempre nos echas una rana y de eso se trata de nosotros creciendo como equipo siguiendo a una loca a una cueva porque uno de los nuestros necesita ayuda porque somos un equipo una familia somos los guardianes de la galaxia siiii ja tengo que pelear estaba claro madre que hay que hacer ahora destruye la fuente de la tiniebla what hostia claro hay que bajar vale hay que bajar de ahí el agua yo lo sé pero bro tiene que entrar tío si es que la entrada es esa tío si pero como quito como paro el agua tío allí 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 esta si vale lo va a romper dentro ya está ¿no? o no hay que entrar por el otro lado tío pero como entro ahí tío tiene que entrar joder joder con el agua tío que pesado no puede ser tío no vamos a morir medio todos y va a tener y va a tener que que saltarse el agua tío claro tío o nada vamos a morir crack vamos a morir tío pesado tío tiene que entrar tío venga hombre si yo creo que si si ya está rota ah bueno ya tengo que terminar de romperla yo ya está ¿otra más ahí? está muy guapa la historia la historia la historia la verdad que gracias loco somos un equipo ah pues mira ¿todavía queda más de este capítulo tío vamos tío tengo cuatro puntos de habilidad no habilidades perfecto pues ya necesitaría bombardero ¿cuándo se me habilita tío la última la última habilidad? cuando hago varias cosas ¿no? no lo sé encuentra la crua vamos vamos no importa lo que haya ahí abajo si nos devuelve al catariano gruñón yo me apunto y vosotros también deberíais hay que explotar eso hay que explotar eso qué es eso loco ¿qué es eso? estúpidos entrometidos espacela panoli como ignoráis la evidente estulticia de este entrometimiento Hombre, ha hecho en falta una pelea primero, ¿no? Una pelea... No entiendo nada, tío. ¡Aaron Witchcraft! No, espera. ¿Aiden Warsock? ¿Ashley Warsock? ¿Adam Warlock? ¡Eso! ¡El dios dorado ese! Espera. ¿Este era ese no sé qué divino de... ¿Raker? Tiene buena pinta para estar muerto. ¿No habéis sido enviados por el fariseo? Nosotros, con Raker, ni de coña. Intentamos darle la patata. ¿Ves? Amigos. Vale, Grandullón. Adentro. ¡Vamos! En los que morimos ya han pasado. En los que morimos ya han pasado. Es decir, que ya de aquí en adelante supuestamente... Raker tiene a media galaxia, volviéndose majareta. Como aquí el amigo. Y te ha cambiado por un modelo más nuevo, joven y azul. En fin. ¿Puedes ayudarnos? Mantis cree que puedes curar a Drax. Mi dádiva divina es malevolencia velada. Una necedad que juré no repetir. ¿Alguien me traduce a este tío? Dice que no. Permanecer apartado es la protección que os ofrezco. No esta vez, Doradin. Hay que reunir las piezas. Os acercaremos más al puzzle. ¿Y el puzzle está...? Pues aquí, claro. Espera, ¿qué tal si hablamos de él? Nos vamos a una zona de sueño, ¿no? Prueba de fe. ¿Qué? Cojines. Próximo capítulo. Capítulo 11. Mente sobre materia. Vamos a dejarlo por aquí. No vamos a hacer ya... No vamos a hacer nada más. Ni vamos a darle directamente. Vamos a guardar. Y en el próximo vídeo hacemos ya el capítulo número 11. Que nos quedan ya 3, 4, quizás como mucho 5 capítulos. Y terminaríamos Guardanes de la Galaxia. Y os informo de todos los cambios que se vienen al canal. Y recordad que el juego lo he pillado en TodoDigitalShop. Que tenéis en la descripción el link, ¿vale? Y bueno, tenéis un código de descuento con código SEFI. Y nada. Daros las gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.